Hola, empezamos una nueva sesión de Think Commons. ¿Me veis ahí? Estoy aquí. Como sabéis, bueno, para los que ya habéis visto las sesiones, Think Commons son sesiones en streaming en la que podéis participar en directo, si lo queréis, simplemente utilizando Google Hangouts. Podéis entrar directamente en vídeo. Normalmente hablamos de temas relacionados con creación colaborativa, procomún, con Open Government, con cultura libre, todo este tipo de temas. Y hoy tenemos aquí unos bootcampers. Bueno, para presentarnos un reto muy, muy interesante que se llama bootcamping. Y aquí estamos en La Nave. Ya los que sois habituales en Think Commons sabéis que estamos en Madrid, La Nave, un lugar donde trabajamos más con las personas. Y con nosotros están Jessica y Silvia, que veis aquí a mirarlo. Hola. Muchas gracias por venir aquí hasta La Nave, que sabemos que es complicado encontrarlo. Muchas gracias. Un sitio maravilloso. Sí. Estáis apostando en hacer más calor y todo. Sí. Hola, Dani. Y luego desde la distancia tenemos a Dani en Sevilla. Hola. Hola, Dani. Hola. Buenas. ¿Cómo va con el calor? Fenomenal, vamos. Un gustito de mí. Ya ves, tío. No llevaba ropa. Y de escuela para abajo, el sueño pone agua. Metió en la bañera. Metió en la bañera, eh. Lo de Dani sí que es un mérito, eh. Estar ahí conectado a estas zonas. Eso sería. A ver si el calor nos hace seguir con la conexión. A ver si los cables… No, hay problemas. Hay problemas. Esta mañana hemos tenido problemas. Ahora a ver si no tenemos. Bueno, para empezar, igual podríamos empezar presentando, cómo nace, ¿no? de Bookcamping. Pues si queréis también presentaros mínimamente vosotras. Bueno, pues yo soy Silvia, una en clares, y me dedico a muchas cosas relacionadas con el libro, desde escribir hasta intentar editar y sacar adelante este proyecto que se llama Outcamping y que, bueno, pues nació el año pasado. Un poco… Bueno, un poco no. Todo que ver con el 15M. Nace en plena… En plena explosión así de… social o política… Eso durante el 15M. Y, bueno, pues nace con la idea un poco de… de recoger alguna de la genealogía que podía haber hecho que la gente se planteara que podía salir a la calle y podía empezar a hacer cosas. O sea, nosotras nos dimos cuenta de que había un montón de gente que llevaba tiempo haciendo cosas y pensando en unas direcciones que confluían todas en esas plazas que estaban llenas de gente. Y lo que decidimos fue documentar desde lo bibliográfico, hacer un poco de historia, ¿no? Y así empieza la cosa de un modo muy espontáneo, con una pregunta en Twitter, que era ¿Tú qué libro te llevarías a la plaza? Un poco en los días de… Un poco no. En días de la prohibición de reunión que ejecuta la funda electoral en el día previo a las elecciones. Y, bueno, pues la idea era eso, ¿qué pasaría si fuéramos todas a leer a una plaza? Sería también algo prohibido. Y, bueno, poco… Esa es como la anécdota más… Bueno, divertida y… Pero lo que subyacía era eso, la idea de intentar conformar entre todas una bibliografía común. Eso es muy bien. Y una entrada en el blog. Y, bueno, y a los pocos días, con la velocidad de precisamente aquellos días y ese estado de de ánimo que había tan efervescente y tan frenético, pues en muy pocos días se monta ya una web que desde el primer momento ha sido abierta y colaborativa y en ese sentido creo que ha reflejado en su manera de crecer y de organizarse, ha reflejado también un poco la manera en la que se estaba moviendo la gente en la calle y en la red durante esos días y durante todo este año y ya está bien. Y ya está, que vaya a presentar. Yo, se puede añadir un detalle que nunca contamos, pero que yo creo que también tiene algo que ver, que es la indignación que nos produjo el ver el libro Indignados como origen del movimiento 15M. A mí, aparte de que nos gustaría que se llamase dignificados en vez de indignados y que tuviese unas licencias libres, pues nos parecía de nuevo una táctica de ventas el mostrar ese libro como el origen del 15M y otra vez la vuelta de tuerca de lo mismo y, bueno, cambiar un poco ese sentido. Es que uno de los subtítulos de la página del proyecto es porque no salimos de la nada, ¿no? Ah, sí, Luis. Entonces, bueno, era un poco esa idea que ni salimos de la nada ni salimos de, por supuesto, indignados. Que había mucha más vida detrás y mucho trabajo, ¿no? Y mucha gente. Jessy, ¿cómo lo ves? Bueno, yo de los orígenes, a lo mejor destacar, ¿no? También como el propio proyecto Ucamping se constituye de forma totalmente espontánea, igual respondiendo, ¿no? Y lo que decía Silvia, siendo, yendo en paralelo a lo que estaba pasando en las calles, en las plazas, en muchísimas ciudades españolas y en otras ciudades del mundo, Buscamping, a Buscamping empiezan a salirle amigas, ¿no? Como los donetes. Buscamping es un gran donete en ese sentido. Es un proyecto muy amable, muy gustoso y donde tiene calidad, pues, mucho... Es un proyecto de inteligencia colectiva, si me cuentan, ¿no? Entonces, todo eso lo llevábamos en paralelo a lo que estaba pasando en la... Y creo que fue, además, no sé si es un poco osado decirlo, uno de los primeros proyectos que se estaban traguando en la red, en el momento en el que se estaba creando el... en el momento en el que lo importante era la plaza, ¿no? Era... Sí. O sea, era como la respuesta... Pero hubo varios, ¿no? Eso era un poco, efectivamente, interesante, ¿no? Porque estamos en la plaza, pero también... Claro, había, y evidentemente ahí hubo un trabajo muy impresionante, sobre todo a nivel de comunicación, ¿no? Sí. De toda acampada a sol y todo el grupo de lo que ahora es difícil, ¿eh? Pero, quiero decir, así como un proyecto con un matiz cultural y político, estábamos... Vamos, yo entré en Buscamping mucho después, como en agosto, porque yo estaba muy ocupada en la plaza, ¿no? Estaba muy agarrada al tacto de la gente, ¿no? Claro. Una cosa, he visto que ni Jessy ni Dani se han presentado. Si queréis presentar a mí, vos sabéis, tampoco... Si no viene para conocernos un poco más. Bueno, yo soy periodista y licenciada en periodismo, pero, bueno, tengo normalmente una relación amor-odio con la profesión y me gusta mucho trastear con la producción cultural y la gestión cultural y, bueno, y en ello estoy, básicamente. ¿Y por si estás en Madrid o...? Sí. ¿Qué remedio? Dani, Dani, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, pues yo soy de Madrid, aunque estoy en Sevilla y soy programador a tiempo social y algunas otras cosas de vez en cuando. Muchas otras cosas. Incluimos que hay cosas que no quieres contar, o que si haces muchas cosas... Todos tenemos cosas que no queremos contar. No sé, vamos, sí. Soy amigo de Silvia desde que teníamos carne joven. Lo tuvimos. Confirmo que lo tuve en algún momento. Y... 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 No sé qué contar. Claro. Esto también es bonito, ¿no? Ver cómo la gente que está impulsando el proyecto, yo creo que son los dos únicos amigos de hace tiempo y el resto nos hemos ido conociendo de... De forma muy puntual, ¿no? Nos tocábamos en un de los puntos y a partir de ahí... ¿En la red? En la red, sí. Y a partir de ahí, pues... Hubo un enamoramiento del proyecto y de las personas que estaban, pues, adheriendo eso, ¿no? De cierta forma. Claro, eso también es un reflejo del momento, ¿no? O sea, como... De lo que ha pasado en el 15M, ¿no? Que mucha gente... O a partir del 15M, pues... Ya no sabemos lo que es o si existe el 15M. Pero bueno, a partir de entonces sí que... Mucha gente, muchos puntos se han unido, mucha gente que estaba haciendo cosas se han unido, ¿no? A raíz de esto. Y nuestro caso es, creo que, paradigmático porque éramos gente que eso. Solo Dani y yo nos conocíamos. Bueno, y María Castello y Dani. María Castello, que es la ilustradora de Dani, también nos conocíamos. Claro, sí. También eran amigos, pero fue casual que nos encontráramos, pues, encontraran ahí. Sí. Y también creo que es importante que ninguna de las que estábamos involucradas en el proyecto estábamos metidas en ningún... No éramos activistas a la manera tradicional. Sí, que se vendían. Exacto. Y creo que eso también del 15M ha venido un poco a reformular esa idea de lo que es el activismo o lo que es esa política. No, claro, hay un montón de proyectos, ¿no? Que están surgiendo hermanados por... bajo el paraguas del 15M que responde a eso, ¿no? A pensar las estructuras y cómo nos organizamos, cómo consumimos, cómo producimos, ¿no? Cómo nos precarizamos y a la vez nos brindamos por ello, ¿no? Todo eso. Nos auto precarizamos. Sí, nos auto precarizamos. Y, entonces, después de esos primeros días, ¿cómo se llega a...? Bueno, hemos dicho que se hace como una primera web. Sí. O sea, se hace... Primero empieza con un clip y un post en mi blog que yo lanzo. Y esto, al poco, a los tres o cuatro días, Dani, monta la primera web. Que ahí también es muy interesante de ver cómo muchas de las cosas que están produciendo no se producirían sin programadores. Sí, sí. O sea, que también es muy... ¿No? Que por un lado es súper bueno y por otro también... Es una caja necesaria, Dani. Somos los nuevos obreros. Totalmente, vaya. Y también sobre demandados. O sea, hay un cuello de botella que realmente hay muchos más proyectos que programadores que puedan, creo, ¿no? Bueno, acogerlos porque... O estáis saturados de... No sé, de trabajo, no. De ocupación. Pero bueno, queda... Ya, volvemos. Vale, ya volvemos. Ya hemos vuelto. Y ahí entra una persona también decisiva, que es Carmen Nede, que tiene un espíritu archivero compulsivo, ¿no? Diríamos. O sea, tiene una capacidad alucinante de poner en común cosas y precisamente de archivar, ¿no? Que es un poco el... Creo que es el espíritu de proyecto, ¿no? La idea del archivo... Archivo político activista, pero archivo, ¿no? Luego hablaremos que ha tenido también el concepto de archivo, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces, Carmen aporta ahí una cantidad de fondo bestial que, claro, que alimenta muchísimo... Alimenta la web y abre muchas puertas. Y, bueno, a partir de ahí muchísima gente empieza a aportar a sus referencias y a sentir que realmente la página es suya y que se puede hacer una biblioteca entre todas. Y después, en verano, pues ya entra María Castello, que hizo un mapa que no sé si habéis visto. En la web están, ¿no? Sí. Un mapa que también fue decisivo, ¿verdad? Para configurar ahí la idea del proyecto. Porque, bueno, es un mapa que representa un poco... Es como si fuera una plaza, ¿no? Sí. Aprovecho para decir que están en bookcamping.cc. ¿Qué? Ah, sí, 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 claro. Hasta luego me has dicho la web. Es verdad. La web es bookcamping.cc. Entonces, ahí ya encontráis el mapa de... Sí, sí, ahí está. Y, bueno, es un mapa donde... Es una isla donde hay diferentes pequeñas conglomerados de libros que forman así como pequeños campings. Bueno, y toda la isla es un camping con tiendecitas que tienen forma de libro. Y, bueno, ahí pues María fue también muy decisiva para reformular, o formular un poco una idea visual del proyecto. Después estaba María Durán, que es diseñadora, que también vive en Sevilla, y que, bueno, también fue súper importante para hacer de esa página... Perdona, Dani. Una cosa bella. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Eh? No entiendo lo que quieres decir. No, que estructuralmente toda la arquitectura estaba ahí montada por Dani, llegó María y, claro, hizo de eso algo muy bonito y muy usable, ¿no? Y, bueno, decir que el diseño de la página, las ilustraciones de María, la tipografía son libres, se pueden usar y se pueden replicar. ¿Y el código? Exacto. Exacto. Por supuesto, el código, claro. Y, después, entra Jessica en verano y, bueno, pues ahí ya empezamos, o sea, con la entrada de Jessica ya empezamos a imaginarnos maneras de, también de llevar el proyecto fuera de la red, ¿no? Empezamos, me acuerdo, con unos cursos que intentamos, bueno, que ya el logo Camón se cayó, pero, bueno, ese verano había unas convocatorias de cursos de Camón. Entonces, Jessica viene un poco también como a darle una visión de conjunto y a decir, bueno, podemos hacer un montón de cosas, a partir de esto también no play, ¿no? Y, bueno, pues ahí entra goteo, que ya es decisivo y abre como otro capítulo, ¿no? Sí. Digamos que hasta el verano y antes de goteo es una cosa y súper efervescente y es como un enamoramiento, ¿no? Que también creo que es otra de las definiciones del 15M, ¿no? Sí. Cuando conoces a alguien ahí como ahí el flipe que no te cansas, ¿no? Yo sí te parece antes de pasar al goteo, ¿no? Sí. Y como le has lanzado ahí a Dani la fecha, yo le preguntaría a Dani si nos puede comentar cómo era la primera web, porque todavía no hemos dicho. Entonces, ¿qué permitía esa web, no? Porque, bueno, a mí me parece una idea tan sencilla pero tan potente que estaría bien como comentarla, porque todavía no lo hemos dicho, ¿no? Creo que ya pasamos a la nueva versión. Vale. Pues era una cosa preciosa que me destruyeron. No, pues era un archivo, digamos, que era más o menos como lo de ahora pero sin ser bonito. No, a mí me flipó, ¿eh? O sea, yo la mañana que me levanté y me dice Dani, te he hecho un regalo y veo eso, y yo me flipé del todo. O sea, es un archivo con sus listas, porque en cuanto empezamos a recibir libros, empezamos a organizar listas, cada vez es el asistente líder. Y, bueno, pues, me perdona Dani. Bueno, yo lo que veía era el blog de Silvia que iba añadiendo ahí entre, no sé si eran los comentarios o editaba de los comentarios y lo pasaba al post, era un lío, yo veía que iba añadiendo libros, entonces lo que hice fue unas cuantas listas con las mismas cosas que puso ella, básicamente. Con un aspecto, bueno, regulero, y luego a partir de ahí, a medida que, bueno, a medida que Silvia y ella nos fuimos emocionando, pues le fuimos añadiendo cosas y luego también quitándose más, porque probábamos, oh, pues mira, igual esto mola un montón, lo hacíamos, pues no, pues no mola nada. Entonces volvemos a quitar y así, pues hasta que llegó a su versión definitiva, que es a través de María. Que dormíais poco, digo. Sí, sí, dormíais poco, que no veas el calor. No, la verdad que... No, también, claro, me ha resultado curioso lo que has dicho tú de que he estado en la plaza y es, sucedía que Silvia y yo no. Y no es por eso. No, en verdad, yo me acuerdo que Silvia parecía que estaba, bueno, contigo no tenía contacto, no te conocía, habíamos coincidido coyunturalmente, pero Silvia yo recuerdo de decirle, tú no estabas en Francia, porque Silvia estaba en Francia y parecía que estaba sin sol de la actividad que tenía. Pues no, ella estaba acampada en el salón de una casa viendo todos los streaming y activando lo que ahora es Bootcamping, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pestañeé un día, me coloqué en julio y ya estaba esta web, o sea, pasamos del hashtag Bootcamp al Bootcamping y a tener un montón de referencias de los libros, ¿no? A tener ya un montón de archivos y descargas de TRS y demás, a tener toda la bibliografía de Vilamata, por ejemplo, y ese tipo de cosas. A tener una cosa muy bonita, oye, Vilamata habló de Bootcamping en un artículo. Se podría añadir que en el fulgor de este asunto también nos escribieron para montar Videocamping, que forma parte de Bootcamping, que es una web asociada amiga que tenemos ahí, bueno, la lleva otra gente, pero es el mismo código, todo lo mismo, pero con vídeos. Y que, bueno, fueron unos que me gustó la idea con los libros y decidieron, querían hacer lo mismo con los vídeos y nos pidieron ayuda y ahí está, tan activa como la otra. Y resultarte de esos vídeos que impulsaron Videocamping. Entonces, llegamos ahora al goteo, porque goteo, entiendo que también es una etapa interesante. Sí, sí, en goteo, con goteo coinciden muchas cosas. Coinciden la vuelta al cole, ¿no? La vuelta al verano, coincide con que de forma casual yo ya entro a formar parte de Bootcamping y casualmente goteo me contacta para que colabore con ellos. Ah, ¿sí? Es decir, una doble agente infiltrada. Conflicto de interés. No tengo esto, es decir, lo revés. Conflicto, no. ¿Cómo conflicto? Te planteo, pero ya está. No, y el caso es que, claro, goteo y la filosofía del proyecto, que es todo completo de ADN abierto y tal, eso nos exigía pues tomar decisiones que ya estaban en la, ya entre, sobre todo Dani, Silvia y Carmen habían hablado, ¿no? O estaban ahí durante esos meses de verano, pues como tener un fondo totalmente libre, ¿no? Un fondo editorial totalmente libre o, bueno, o liberar absolutamente todas las herramientas, que eso ya estaba. El caso es que a partir de ahí nos ponemos casi que Bootcamping ahí se configura como proyecto. O sea, somos ya un grupo de seguridad del trabajo, dedicamos muchas horas a definir el proyecto, qué queríamos ser, qué no queríamos ser, y ahí pues lo que decidimos básicamente fue tener el fondo 100% libre, que ya eso es lo que indicaba hacer una limpieza de todos los archivos que había con copyright, limpiarlos y dejarlos reseñados nada más. Es decir, eliminar todos los archivos de descarga para no ser un libro yonki, ¿no? Sí, sí, sí. Es el ejemplo más... Un libro yonki. Claro. Esto además es un debate que tenemos normal, que lo solemos abrir asiduamente porque, claro, nos hacía mucho perder mucha bibliografía o muchas, bueno, muchos archivos que son fundamentales para entender el que somos. Lo del código abierto, que era algo que ya teníamos y lo que hicimos fue ofrecernos para apoyar a otras iniciativas que quisieran tener un Bootcamping propio o tener un Bootcamping dentro de... una biblioteca dentro del Bootcamping, como es el caso de Laborateca, de Colaboragora, con Cé Luis, Ricardo Damacher y demás, que es un proyecto que estamos llevando en paralelo, que va más lento de lo que nos gustaría porque el desarrollo de las herramientas, pues, va lento, ¿no? Y otra de las cosas que teníamos dentro de Goteo era socializar la lectura y en principio pensábamos como una red social, ¿no? Se te venía a la cabeza pero eso nos hacía vincularlo a nivel de imaginario con un Facebook, con un 20, ¿no? Y ahí yo creo que Dani y, bueno, María Durán y María Castillo sí que dieron con la clave de encontrar una forma de poder tener una forma colaborativa, ¿sabes? De socializarla de otra forma a nivel visual que no nos llegara a esas plataformas más mainstream, ¿no? No tan basadas en el teléfono, no son mis libros, sino bueno. Exacto. Otra cosa que también teníamos, que se nos ocurrió fue la de, el archivo era ya tan grande y intuimos que va a seguir creciendo, entonces, ¿cómo podemos hacer para acotar determinados contenidos? Pues, se nos ocurrió hablar con determinada gente en la que confiábamos, investigadores o gente diestra en determinados temas para que hicieran una serie de visitas guiadas, pues, por ejemplo, educación, pues, pediérselo a tal persona para que nos haga, pues, cuáles serían sus 10 títulos más importantes o archivos más importantes para conocer bien esa temática. Y después otra cosa que estábamos ahí, pero que también a nivel técnico, que casi todo le ha afectado a mí de una forma muy directa, era la de hacer, bueno, y que eso está ahí también pendiente, la de hacer salas de lecturas compartidas, ¿no? Y formatos abiertos, la incorporación de formatos abiertos más allá también del PDF y demás. Lecturas compartidas también para poder, bueno, pues, socializar de esa forma. Lo hemos hecho ya casi todos, porque con goteo también, otra cosa de conseguir, pero nuestros compromisos. Y que a la hora de pedir dinero, una cosa que hicimos fue crear una comunidad súper grande de gente, de campers, que apoyaban el proyecto no solamente dando dinero, que aún así conseguimos 8.000 y pico de euros, que es lo que nos ha servido, nos ha sido tan útil para poder desarrollar todo eso. Y esa comunidad es la que, bueno, sugerencias, esto funciona de detectar la herramienta, no sé, proponer normas, porque ahora estamos en eso, ¿no? Cómo construimos de forma colectiva normas de uso y criterios editoriales y de liberación, que es lo más complicado, ¿no? Cómo las seis personas que trabajamos en el proyecto de una forma más directa, no tomemos solo las decisiones de cuáles son los criterios con los que un libro se puede subir o un archivo se puede subir o no, ¿no? Ahora mismo el criterio más estándar es el de las licencias, pero hay muchísimas cosas que están ahí, ¿no? Con interrogantes de ver si se puede o no se puede y solo no podemos hacerlo y además tampoco queremos hacerla sin todas esas colaboradoras y gente que... ¿Y la comunidad cómo habéis conseguido...? Pues yo creo que en un principio se nutre de todo el movimiento 15-M, el movimiento ciudadano, eso en un principio y después, como te decía, aproveché la campaña de comunicación, los primeros 40 días fue muy fuerte y ahí... Es decir, con la campaña de un goteo al mismo tiempo, es decir, regla del camino del 18-M. Sí, porque por un lado, goteo forma parte de un grupo muy determinado, en unos sectores muy determinados, muy afiliados, bueno, de cultura libre, entramos a través de goteo también a trabajar con media la Prado, que es otra de las cosas que han sido súper importantes este año, porque hay un grupo de investigación dentro de los laboratorios del Procomún. O sea, ya está. Con la entrada de un goteo, bootcamping se significa ya a nivel político del todo, ¿no? Creo. Sí, y nos obliga a sistematizar un montón de cosas. Desde cómo vamos a, eso, a gestionar el fondo... Y damos una lista de correos. Que fuera muerte para todas. Sí, la verdad que cuida. Lo de goteo ha sido, ha sido súper decisivo para el desarrollo del proyecto y de nosotras como equipo también. Y el tema de la comunidad, eso que se crea muy paralelamente o paralelamente a la campaña de crowdfunding, pero no sé, tiene que ver también con algo afectivo que no sé qué genera el proyecto, con una simpatía y... o no sé si es que la gente tenía ganas de compartir esto y se ha dado ahí el espacio para hacerlo, pero hay como eso, realmente una construcción a base de la amistad. Amistad y afectos en las redes, como dice eso, como se puede explicar a alguien que no lo experimente, pero bueno, creo que esa es una de las claves de la construcción de la comunidad. Y fue también lo que decía Iguaceli, ¿no? Que hemos conseguido, bueno, o que con Book Camping se ha conseguido hacer un proyecto sexy sobre libros y sobre literaturas y sobre archivos, que es algo que normalmente es de ratones de biblioteca, ¿no? O sea, es algo así. Entonces, la imagen del proyecto es muy gustosa, ¿no? Todo eso yo creo que son componentes, la forma en la que nos relacionamos con la comunidad es también muy afectiva, muy amistosa, estamos deseando salir de la red para crear espacios físicos de encuentro. Yo creo que todo eso es importante, ¿no, Dani? Tú que además lo vives todo muy a la distancia. Sí, yo también estoy deseando salir de la red, pero no lo consigo. Sí, sí, sí. Y bueno, luego está, está por un lado otro y por otro lado media edad, que también es súper importante porque nos da un espacio de reflexión, ¿no? Yo creo que sí. Yo no sé la verdad este año cómo hemos sobrevivido porque hay tantas cosas, tantas vivencias, tantos planes, proyectos, ideas que se abren. Sinceramente yo estoy un poco desbordada y creo que el propio proyecto está un poco desbordado. O sea, porque se abren, eso, tantas posibilidades para pensar y para hacer cosas. En ese sentido Media Lab ha sido muy bueno como para, bueno, vamos a pararnos y a pensar en cosas fundamentales. Y también por ahí se ha creado comunidad porque, bueno, hay un grupo de trabajo que es muy difícil crear un grupo de trabajo. Que es lo que hacéis, exactamente. Lo que hacemos allí, pues, el proyecto que teníamos era un poco pararnos a aprender, porque es que realmente nosotras, bueno, salvo yo que he estado desde muchos lugares en contacto con el mundo editorial, pero claro, yo por ejemplo con la cultura libre me estaba empezando a relacionar en ese momento otras personas con el mundo editorial y de repente se plantea toda la posibilidad como de repensar qué relaciones va a haber entre cultura libre, mundo editorial, cadena de valor, nuevos intermediarios, qué propicia internet. Se saben mil campos, mil frentes y entonces nosotras ahí decimos, oye, que no tenemos ni idea. O sea, que lo que tenemos es que formarnos, ¿no? Entonces, es como un espacio de autoformación compartido con más gente, que, bueno, es difícil mantener, ha sido difícil mantenerlo en el grupo. Y, bueno, pero de ahí ha salido. Nosotras, nosotras, nosotras se nosotras, 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 nosotras… Aquí, seguro... ? Wenn… Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? Gracias por ver el video Y bueno ¿Especial para libros? No, 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 no... Bueno, sí que han editado Unas guías, no, no, no... Y la verdad que... 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 hay que cuestionar mucho al final esa desintermediación que parece como tan proverbial que fomenta internet es real, o si simplemente es que se cambian los intermediarios y que va a pasar con los autores bueno, esas son las preguntas que pues pues seguimos nos metimos en un jardín muy grande la verdad pero bueno, como es que vamos un poco así a que nos metemos en jardines y aprendemos y bueno, este fue un jardín muy gordo pero bueno, como el Medialab está para eso para que no te guste bueno, de ahí salieron, de ahí ha salido por ejemplo una reunión con la asociación esta de cultura libre, la novencia de gestión con Cedro y por extensión una salida también una demanda ¿no? o si es una demanda ah sí, sí, una demanda ya tenéis una demanda no, 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 no no, ellos digo cultura libre con Cedro es decir que se abren caminos para poder y eso, nosotros tenemos muchas preguntas las dejamos encima de la mesa que este año hemos avanzado ya un poco más en la autoformación y en seguir creando y reforzando comunidad pero bueno, el año que viene volveremos a estar en Medialab, casi una cosa que tengo aquí te interrumpa veo que Dani todavía no se ha gustado no, está, dice que viene vale, tiene todo controlado para que sepa aprovechado para tiene un bebé así que igual ha tenido ahí un reclamo y bueno, pues creo que esos dos han sido muy importantes tanto Gopeo como Medialab para para hacernos desarrollarnos de una manera específica y bueno ahora mismo estamos en otro punto que bueno, un poco porque claro la idea de estar del archivo activista que podría ser una buena bueno una definición de lo que es BookCamp pues claro, también con esto del archivo te entra también la ansiedad de querer archivarlo todo entonces en un momento dado precisamente coincidiendo con el aniversario del 15M claro, te preguntas primero ¿se puede archivar todo? segundo ¿tiene algún valor? pero ¿queremos hacer esto? entonces bueno pues ahí de repente nos surge la necesidad de no tanto limitarnos a archivar que ya después es un mundo sino empezar a producir a producir cosas ¿no? o sea, un poco pasar del archivero arqueólogo que es lo que hemos estado haciendo este año ahí está Dani mira ahí está Dani hola Dani hola Dani bienvenido bienvenido he aprovechado para hacer mis cositas muy bien pasamos la idea de la archivera arqueóloga ¿no? que hace como una genealogía a la idea de la archivera que empieza a producir pues cosas que bueno pues dentro de esa comunidad se junta gente muy interesante que tiene cosas que no solo aportar al archivo sino más creativas o sea es como empezar a producir pues desde ficción hicimos cuando empezamos a producir listas de trabajo que que ha habido distintos lupos que se han apropiado de vamos de la herramienta que es un poco la idea ¿no? que la herramienta camine sola y por ejemplo ahora estamos preparando esto es como súper secreto pero bueno lo dejamos no lo digas no lo digas es el tiempo no no lo digo porque tenemos tenemos la herramienta un proyecto de ficción colaborativa dentro de bootcamping o sea es decir ya no tanto vamos a limitarnos a archivar sino que vamos a empezar a generar ficción y realidad porque al final ¿no? cuando construyes o cuando creas puestas también creas realidad ¿no? y yo creo que estamos muy necesitadas de un relato que nos contenga ¿no? o sea igual que no sé el relato del neoliberalismo lo contiene todo ¿no? pues creo que nosotros necesitamos también un relato que nos contenga o que nos haga existir ¿no? es un reto ¿eh? pues esto es como una línea en el mar ¿sabes? pero bueno ahí estamos y ese por ejemplo es una de las vías por las que está tirando el proyecto y también de ahí la idea de la importancia del criterio editorial ¿no? un poco también rebatiendo esa idea de que se puede archivar todo pues no no se puede archivar todo o no queremos archivarlo todos sino que si tú vas a Bookcamping igual que si te compras un libro de Anagrama o otro de Caficante pues ya sabes lo que te vas a encontrar en cada uno pues también la idea de que si entras a esta página no te vas a encontrar todos los libros sino unos libros muy determinados creo que en internet que es como la mega biblioteca pues creo que a lo mejor es más necesario de ese afán archivero compulsivo pues el criterio editorial pero ahí se plantea el problema de cómo se edita cómo se consigue un criterio editorial en comunidad ¿cómo no estáis haciendo? entre ciertas personas pues claro le digo venga pues yo creo que esto debe estar y ahora ya otro dice no esto aquí no pinta nada porque es justamente lo contrario a la idea que yo tengo de lo que debe alojarse en Bookcamping es que no tenemos ni idea que es ahí ¿por qué decidís sobre la marcha cada cada introducción cada nueva llegada un poco más problemática o tenéis ya unas líneas más o menos hombre ahora mismo tal y como está la página hecha solo podemos crear estanterías nosotros pero en listas de trabajo puede crear todo el mismo entonces esa es nuestra manera de un poco de empezar a definir lo que lo que se puede y lo que no se puede pero entre vosotras como lo hacéis porque también entre vosotras hablan de debates ¿no? claro pues entre vosotras como de momento nos hemos ido tanto por el tema de la asistencia que ya de por sí es muy restrictivo que ese ha sido como decía Jessica un gran debate porque claro ¿por qué dejarte fuera mil libros licenciados con Coffee Drive solo por el hecho de que estaban licenciados con Coffee Drive? es un poco podría ser considerado como tonto ¿no? pero bueno y después se nos da por ejemplo casos como gente que sube su obra autoritada o sea que se lo toma como un lugar de autopromo o luego el que sube un libro o yo que sé que no sé si está escrito por los periodistas de intereconomía o sea que ahí realmente claro se da el hecho de que igual te toca ejercer ahí la censura pero claro entre criterio editorial y censura donde empieza una y donde empieza otra no sé ahí estamos a ver a ver cómo se puede hacer sobre todo que sea la comunidad la que pueda definir un criterio que eso yo no sé cómo se hace aquí pero no sé si estamos ahí en ello muy bien muy bien pero no habéis contestado en realidad la limpieza la limpieza del fondo y quien se encarga se han estado encargando de estar pendientes del fondo principalmente han sido Carmen hizo toda la limpieza del fondo editorial para pasarlo para quitar los copies y así ha sido supervisando de la parte de videocamping se lo asumió María que fue ella cuando entró más adquirió otro tipo de tareas no solamente la de ilustradora dentro del proyecto fue ahí como su gran prueba de fuego y mucho trabajo y después se ha seguido han seguido ellos manteniendo y además han entrado gente que han amadrinado esas listas para bueno pues para hacer ese trabajo para que no se cuele pues eso el libro de autopromo de periodista de intereconomía o ese tipo de cosas pero normalmente hay cosas que saltan a la vista y que son muy obvias y acá no le hace falta consultarnos pero a lo mejor hay cosas que dices tú esto cómo lo tratamos por eso no tenemos los criterios totalmente cerrados y es lo que te decía tampoco queremos ser nosotros cinco o nosotros seis los únicos que podamos que los decidamos que los querremos yo he llegado tarde a la pregunta no sé muy bien si estoy encaminado pero haría dos puntualizaciones así rápidas una es que realmente creo que lo que más ha funcionado es el dejar hacer es que eso ha sido un poco sorprendente para todas y nos ha gustado y ha funcionado realmente o sea que pues dejábamos hacer y de repente alguien se daba cuenta de que había un que haya tenido el morro de publicar su libro que no tenía ni tal alguien digo alguien ajeno a nosotros y se había cargado de comunicarlo y borrarlo en fin y que al final ha funcionado realmente de esa manera y tampoco es que nosotros hablemos entre tengamos que llegar a unos acuerdos antes de publicar pues mira se hace y si a alguien le parece mal pues ya protestará que un poco ha sido yo creo que un poco así luego también con el copyright que no esto es algo que he llegado tarde que no sé si no me he enterado muy bien pero simplemente puntualizar que es que no hemos quitado las referencias con copyright hemos quitado los enlaces a esas referencias es decir siguen estando en las estanterías pero no se pueden descargar es una diferencia sutil pero importante una cosa entonces la antes de pasar porque me gustaría también que hablemos de cosas que tienen que ver con el mundo fuera de internet que antes habéis hablado también pero antes de pasar a eso ¿cómo cambia entonces la web después de goteo? ¿cambia o no cambia? es decir ¿qué ha cambiado realmente después de goteo? ¿tani? bueno realmente está en proceso de cambio va a haber una parte bueno ha habido cambios realmente es que desde goteo todo es un poco difuso pero ha habido cambios como por ejemplo de las listas de trabajo son cosas nuevas que se han incorporado y queremos que pueda haber más participación tanto de gente como de colectivos en los archivos también abrir las bibliotecas a otros grupos lo que comentábamos de la bora teca eso está listo listo para charlar ¡selu! pero vamos estamos en ello también no se ha animado ¿no? y sí lo que creo es que bueno sí estamos en ello hace mucho calor en Sevilla y programar es mucho más difícil pero ha sido por ejemplo es que tengo aquí la chuleta eso la diferencia entre o sea la separación entre estanterías y listas personales después las listas compartidas es decir grupos de trabajo que crean sus propias listas los usuarios colectivos es decir que por ejemplo el team commons puede tener una lista donde haya varias personas aportando libros las nuevas acampadas como sería el caso de la borateca y luego tenemos una zona que es la zona de audioescuchas también podría ser considerada otra otra acampada las listas bueno audioescuchas perdón que podcast ah vale o sea de guay archivos de audio esa todavía está está virgen ¿no? está virgen sí luego están las visitas guiadas que es lo que comentaba antes listas comisariadas eso por nombre nos gusta más visitas guiadas pero bueno por la connotación que tiene lo de comisariadas que está ya habilitada pero todavía no está digamos rellena visible no está lanzada exacto luego está la zona de editoriales que es otro campo que se abre ¿no? es decir que todas aquellas editoriales que están trabajando con su fondo es abierto pueda tener también en Bookcamping un espacio donde compartir donde compartir con sus lectoras con sus distribuidoras con sus autoras ¿no? y bueno pues ya son algunas los perfiles personales que también se han implementado y y bueno ¿yo puedo meter cuña? voy a probar adelante no yo creo que o sea que se han hecho todas las cosas estas que dice Silvia pero también y sin ánimo de crear polémica yo creo que lo de goteo ha sido un poco un arma de doble filo para nosotros lo vamos a explicar en próximos post estamos pero una de las cosas que ha pasado es que nos vimos forzados bueno y estamos muy agradecidos obviamente pero en un momento dado a definir un futuro de Bookcamping para goteo que elaboramos nosotros sin la ayuda de la comunidad y que a posteriori hemos ido desarrollando en el laboratorio en el Media Lab entonces igual algunas de las cosas que nosotros pensábamos en el momento en el que redactamos lo de goteo no son las más adecuadas después que hemos estado hablando con la gente entonces cómo encajar todo esto en el proceso y tal pues está siendo un reto estamos aprendiendo mucho complicado y entonces pues como digo tiene sus luces y su sombra el resto de goteo pues vamos por supuesto están los encantosísimos y del crowdfunding del crowdfunding en general ¿no? sí pero en el aspecto de los campings es verdad porque un camping siempre ha crecido muy al día y a lo mejor de una manera un poco entrópica y clásica pero interesante y claro en el momento en que pierdas unos compromisos y te comprometes pues claro ya tienes que ir en esa dirección a lo mejor se te cruzan otras como nos ha pasado ahora con la ficción colaborativa y a lo mejor nos apetecería lanzarnos a eso pero los compromisos de unas implementaciones y las tenemos que llevar a cabo ¿no? pues tiene sus pros y sus franitas de todas formas ese es un tema que yo he hablado también con otras personas que hemos notado así debatiendo porque también nos interesa mucho el tema del crowdfunding y antes también hablábamos de la comunidad de cómo se ha generado la comunidad lo que sí comentábamos es que en el fondo en el crowdfunding todavía queda trabajo a la hora de gestionar esa relación con la comunidad es decir que ahí queda mucho todavía por investigar siempre digamos teniendo en cuenta que para mí en goteo se nota que ha hecho un trabajo impresionante para reflexionar sobre eso pero en casos como muy práctico lo hemos notado claramente esa necesidad de que poder dar un paso más en nuestro caso parece que puede que ha ocurrido un poco lo mismo claro esa comunicación con la comunidad que en algunos casos incluso están haciendo no existe no te permite no te permite digamos que no es no se corresponde a una necesaria flexibilidad luego del sí que te puede convertir en un producto terminal cuando tú lo que quieres ser es un dispositivo inacabado digamos pero bueno como es algo temporal en nuestro caso es decir que cuando cumplamos los objetivos pues ahí ya es un intercambio o sea en realidad claro tú te comprometes a dar cosas a cambio del apoyo ¿no? pero sí sí que tiene un resultado claro y era también el planteamiento ¿no? de ver las opciones que tenía fuimos muy excesivos haciendo autocrítica o sea fuimos muy excesivos porque ¿cómo es muy qué? excesivos digo comprometiéndonos con cosas generosas o sea viendo mil frentes ¿no? sí y bueno quizás no midiendo las energías ni las fuerzas ¿no? mirándolo con la distancia yo también creo que desde aquí van a salir cosas pero vale también decir que los negocios están haciendo un curro impresionante no solamente con los proyectos que están lanzando con la visión que tienen con el crowdfunding pero bueno estoy muy impresionado y agradecido por la patria que me toca me encanta vamos y lo que no no tuvimos mucha suerte porque hicieron un acompañamiento de todo el proyecto bastante y asesorándonos bastante y lo consciente de la indefinición lo que decía Domenico de poder hacer que queda por investigar si alguien lo va a hacer yo creo que son ellos exactamente sí porque están encaminados creo que en España por lo menos son los únicos yo por ejemplo también eso mirando así hacia atrás con respecto a eso ya sé que saltan un poco de tema pero lo de poder haber metido de alguna manera más a la comunidad en la elaboración del proyecto para Oteo creo que nos hubiese venido todo esto también fue de las circunstancias éramos los primeros proyectos de Oteo claro claro es que fuimos ahí como a la camada hay unas preguntas los conejillos los conejillos las conejillas creo que está muy bien que los proyectos que ya hemos que estamos ya en proceso de concluir digamos la fase de los retornos pues también podamos reflexionar y también compartir las reflexiones tanto del crowdfunding en general que viene a suplir que viene a aportar como del proyecto de Oteo en particular que sí que es muy interesante que compartamos esto sí 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 ahí hay un hay varios pendientes también de reflexiones como los presupuestos presupuestar en precario ¿no? no está presupuestando el valor humano pues a economía real sino que está diciendo que la hora del programador durante cuatro meses trabajando sale a cinco euros ¿no? que la diseñadora no está presupuesta presupuesta es en precario eso eso también son reflexiones que después no aunque hay que contarlas porque a la hora de haber gestionado también el dinero el dinero que hemos recibido del crowdfunding hay que hacer ahora el presupuesto real ahora hay que publicar el presupuesto real que ha ido cada los siete mil euros que hemos recibido con las comisiones que se llevan los bancos con las comisiones que se llevan la plataforma de Coteo en este caso los impuestos el dinero que nos hemos llevado cada uno de nosotros está registrado para 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 porque desde ya decimos que obviamente no había una respuesta o sea si teníamos presupuesta a dos mil quinientos euros para el programador en este caso Dani Dani no se ha llevado dos mil quinientos euros ni de coña entonces ese tipo de cosas que y también forma parte de las lógicas o las ilógicas de proyectos de este tipo ¿no? un tema precario de por ejemplo el tema del merchandising que para nosotras era como un retorno bueno pues una recompensa ¿no? para las para las microfinanciadoras pues al final se nos ha convertido en un tema que ni tenemos la infraestructura ni tenemos el tiempo ni sabemos hacerlo porque a lo mejor no somos personas bueno yo hablo por mí eso no porque mirada yo digo no no habla por mí porque entonces de repente he estado gestionando una cosa que tampoco sabes si al final es interesante luego lo que pasa que ves como esos retornos llegan a la gente y como la gente está feliz con su camiseta su póster como eso genera también comunidad porque es es como bueno es un acto que sirve que sirve maría han tenido que arreglar muchísimas horas al día y de su tiempo de trabajo para empaquetar y hacer envío o sea que puede tener una apariencia muy profesional o sea está arañado a nuestro tiempo de vida y de trabajo que ya de por sí es precario entonces claro también te lleva a mucha mucho queme personal de equipo o sea que que de repente te ves inmersa en un en un proyecto eso con forma profesional y y la los cimientos pues son mucho más informales ¿no? pero bueno aprendiendo aprendiendo quería aprovechar porque empiezan por hacer preguntas ¿sí? que era sobre realmente antes habéis hablado de que la nueva versión de la web sí que puede haber un espacio para editoriales que que tienen como en su en su línea de trabajo una atención especial o integral por los productos abiertos ¿cuántas hay en España? si realmente ya habéis empezado a sí hemos planteado bueno con la que más relación tenemos es con traficantes que ellos a su vez forman parte de una red de bueno de librerías asociativas de todo el estado que son las que están realmente haciendo llegar a la gente a las lectoras este tipo de libros ¿no? y bueno y haciendo mucha pedagogía en ese sentido pero bueno a nivel en el campo del ensayo hay más editoriales que que no solo española también me imagino o de momento solo española no nos hemos abierto en Latinoamérica por ejemplo sí la verdad sería muy interesante sí ¿pero tenéis conocimiento de que hay o...? no es una de las cosas que no hemos empezado hay pero digamos que nosotras todavía no hemos establecido ahí un nodo porque claro es que eso es es como casi un proyecto solamente ¿no? coordinar a a estas editoriales que no son muchas pero tienen la especificidad de que tienen una comunidad ya formada bueno pero ¿qué se tiene que generar? porque por ejemplo por ejemplo nos han tirado los pejos desde Brasil en dos por dos días diferentes ¿verdad Dani? el de Brasil de hacer la replicación de tu camping en Brasil y de hecho lo viene preguntando por eso y me preguntaba y dice ¿hay otros ejemplos parecidos? ejemplos de biblioteca online o de bibliotecas o x sí que hay hay una lista eso hay una lista en book camping que no se llaman bibliotecas amigas ¿no? de hecho la montó Luz Santos que es la última miembra que se ha ido al grupo que además sale del grupo de trabajo de medio amigado que es una investigadora editorial que ella está a su vez haciendo una un gran trabajo de archivo es lista es lista esta mira metabiblioteca y proyectos afines entonces estas son pues el library public collectors biblioburra entonces si encuentras la página en la lista la lista metabiblioteca y proyectos afines ok o sea sería una biblioteca de biblioteca es que lo activamos todo exacto es que el mundo como se descuide hombre archive internet archive que no está aquí también así sí está aquí como no va a estar claro pues sí y después eso en Brasil y en Bolivia quieren ponerlo quieren hacer un book camping de Brasil y un book camping en Bolivia no sabemos no hemos tenido no recuerdo masisba pero sé que está interesante estamos haciendo unas propuestas de gente sí sí estamos haciendo las estrechas que nos han hecho propuestas nos da miedo y nos estamos haciendo las que tenemos miedo medito sabes que no en realidad es desbordamiento vamos eso es eso es entonces volvemos ahora a mi presencia que comentabais antes que queríais empezar a hacer cosas más sí Media Last Prado empieza con esa intención de ya no ya no tanto de nosotras hablar y y hablar de la herramienta o o hablar de cultura libre en el sector editorial y demás sino de formarnos de autoformarnos en comunidad pero sí que después bueno hemos estado hemos estado en varios sitios pues compartiendo compartiendo la experiencia en un camping explicando cómo puede ser útil para que quieran replicarla usarla y contribuir al proyecto de una forma u otra y después también tenemos comprometido una serie de talleres de formación y de asesoría sobre licencias libres aplicadas al sector editorial que también responde a un compromiso del crowdfunding pero que aunque es algo que nos apetece mucho le tiramos los trastos a un par de instituciones para hacer una jornada que no fueran tanto una jornada de buscamp en el sentido de eso de explicar las herramientas sino otra vez de crear de tender puentes entre el enemigo y por llamarlo de alguna forma y gente que estuviera trabajando desde hace tiempo en el sector y hacer unos talleres unas mesas de trabajo para ver cuáles eran los puntos comunes que teníamos entre como dice Casiarino entre el nuevo mundo y el viejo mundo y si merece la pena que trabajemos en consonancia o si merece o si es mejor que cada uno tire por su lado y vaya construyendo su propio sistema cultural esos no salieron pero están ahí a ver si no salieron porque Camón entró según tío porque también había otra pregunta que es que 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 relación tenéis o si tenéis constancia de que que opinan las editoriales que no trabajan con con licencias abiertas nos han tirado mucho los trastos quieren que estén sus libros porque hay hay una de las cosas que 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 también estaba sobre la mesa que no hemos abarcado porque eso es de una envergadura y de una coordinación grande que es la de que Book Camping sirva como una especie de plataforma para esas editoriales ¿no? que están trabajando que sea una vía más para difundir los libros y si en un momento dado se puede vincular como plataforma de pago o X para esta de venta para este tipo de editorial y de librería que apuestan por la cultura libre claro preguntaba Irene y existen es un número reducido pero si existen pues traficantes todo el mundo ¿no? traficantes virus virus la cerguera o sea que a verlas haylas de hecho ahí hemos abierto con la lista que se llama Desautorizadas que viene a recoger esos proyectos o sea desde un poco más desde la literatura que es desde donde hay menos así que o sea la ficción no hay apenas y no hay apenas y para eso sí que se nos han acercado también muchas editoriales que llevan o sea pequeñas ¿no? editoriales independientes sobre todo que llevan tiempo editando y ella ficción sobre todo y ellas se plantean el tema del cambio de licencia o de ofrecer a sus autores y a sus autoras poder licenciar con otro tipo de licencia y de explicar de preguntarnos cómo se puede hacer y por otro lado de autoras que también quieren tener esa información ¿no? que es lo que falta que por imposición es el copyright porque es lo que viene por defecto ¿no? entonces eso sí que hay ya nosotros sí que hemos notado una demanda tanto de autoras como de editoriales de oye ¿cómo se hace? es que mi editorial no me deja tal o la editorial incluso es que mis autores no quieren ni de broma o sea entonces ese tipo de contraste sí pero no hemos conseguido todavía porque es que es un proyecto en sí mismo ¿no? más allá del archivo más allá de la proporción de contenido es de ejercer que es uno de los objetivos yo creo que más bonitos y más difíciles ¿no? pero sí que hay proyectos que se están lanzando pues no sé de seguir leyendo Karama Comics Honolulu esa gente que a lo mejor no está a muerte en la cultura linda pero sí se está planteando primero otras maneras de distribuir sus libros fundamental y intentando cuestionarse la cadena de valores es decir porcentajes intentando tener una relación más justa y un fair play con sus autores entonces ahí es donde estamos también y a editar no no es nada ¿no? ¿no? ¿nos conocías de antes o qué pasa? hay otra pestaña otra pestaña oculta que pesados somos somos dos multiproyectos hay otra pestaña oculta ahí que es un proyecto de edición que bueno sería un poco la idea de también no tanto convertirnos en una casa editorial sino en un lugar donde pueda confluir gente que quiere editar desde la autodición y bueno y necesitar las herramientas para llevar esos proyectos a cabo pero eso te lo montamos en el próximo fin como es como otra pestaña es que en un proyecto anterior a un camping que se ve o sea que un camping se lo come se ha visto que un legado ahí a la cunera a ver vamos de Dani es que Dani estamos jugando ya en este proyecto cuando vino a pasar toda la gente lloró por si en la calle vale idea no te levantáis nada ¿eh? ¿cuándo cuándo hemos desagradado entonces? ¿cuándo es el próximo fin como si nos contáis? pues mira si queréis en octubro por ahí que vamos a presentar presentaremos todos los cambios que hemos hecho en la página y ya abriremos el proyecto este colaborativo y el de edición que también nos están llegando manuscritos que quieren ¿sabes que la gente? o sea esto de la isla pues es ya que es importante la imagen de la isla porque la gente claro lo ve como un espacio donde donde inscribirse así como proyecto o como persona afín exacto bueno afín no mi émbaro no es maravilloso mucho deseo ahí se está moviendo entonces en octubre sí bueno vamos a quedar vamos a ver vamos a ver Dani 20 para octubre a cortar la luz personalmente oye tú tienes una luz ahí estamos a oscuras nosotros estamos ya estamos a oscuras vamos a encender la luz a ver si aguanta sigue aguantando sigue aguantando y bueno pues yo creo que si queréis no sé de hecho no claro la pregunta era ¿qué van a ser los planes para el futuro? pero parece que la producción producción abrir la ventana a la la ficción colaborativa y ese concepto me gustaría que lo estiráais un poco sí sí pues a ver la idea sí la idea es escribir crear bueno también un submundo de ficción entre varias personas ya de entrada entre varias autores que bueno ya ha habido experiencias en este sentido ¿no? como Gumi pero la idea nuestra es abrirlo todavía más y y que sea la propia comunidad la que pueda reescribir lo que nosotras vamos lanzando es decir de la ficción que lanzamos hay partes que se pueden remeclar ¿no? desde personajes experiencias situaciones escenarios entonces si a ti te está molando un hilo de acción es como cuando estás viendo una serie y dices joder yo no lo hubiera resuelto así pues aquí tienes la oportunidad y ahora también es un reto mega reto ver como eso se puede generar también como se puede crear o ficcionar en comunidad por ejemplo esto es como que se lanza una historia que nace colaborativamente luego esa historia ese mundo realmente no es una historia es un mundo hay unas reglas de juego y luego cuando se van modificando las cosas esto también se traduce en unos productos como libros y cosas así me imagino eso mira no nos metas de mármola no pero ¿cómo yo accedo a ese ecosistema en esta ficción? todo claro en texto sí 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 en texto o a lo mejor pringamos a María para que no no María está hasta la sexta no es que eso no no imagínate un tablero de juego ¿no? y hay varios espacios donde pasan cosas en texto se manche pasan cosas entonces cada nodo de cosas tiene su propio blog donde van se van lanzando post con historia si tú hay cosas de ese post que puedes remeclar pues hay personajes que puedes tocar hay otros que no hay espacios que puedes tocar hay otros que no entonces tú vas reescribiendo en base de lo que se ha manejado pero lo que reescribe es donde acaba en el propio blog y luego sobre eso o sea habrá que ver eso como al final acaba generando una historia común diferente lo que estás creando es el o sea un mundo un mundo con todos esos puntos de vista de la gente o sea los mismos personajes puede contarse como Pepito interrelaciona con Silvia pero a otra persona le interesa como Pepito interrelaciona la relación que tiene con su abuela como personaje claro entonces al final estás creando un montón de mundos dentro del mundo que proponemos entonces por ejemplo a partir de ese mundo puede surgir alguien que coge eso son los sim literarios y monta sus historias amigo que es decir que se sustraiga del proyecto pues ahí tendremos que ver cómo se gestiona eso también es su idea claro porque ahora coge alguien y sí, sí puede suceder sale un free rider de la pradera claro pues ahí habrá que ver cómo la comunidad si dicen sí, si dicen no cómo se licencian las cosas claro había juego también de darle licencia a determinadas cosas claro o sea a lo mejor hay un personaje remezclable pero no comercial y otro que se rean nada de comunidad y otro que sí otro que es convencional claro y otro que sí está más en tecnológico qué mala así que y bueno luego de lo que comentabas de cosas online que hemos hecho hemos hecho un par de literal libros que son como book crossing pero no con la morralla que te sobra en la estantería sino con libros ni libros ni morralla ¿sabes? ni morralla ¿sabes? esto es la letra solo tapadura la idea era así solo tapadura solo blacky books ni morralla crossing ni libro no, a ver puede ser un libro súper manoseado pero precisamente por eso a lo mejor es que de hecho la primera vez que lo hicimos había el juego de las contraseñas los libros que estuvieran subrayados o anotados que tuvieran algún tipo de y encontramos bueno y llegaron personas además que ese día hicimos difusión a través de carne cruda en el propio sol y vino un montón de gente que no tiene nada que ver con la cultura libre ni con el veto del procomún ni con el veto del procomún vino un montón de gente del veto un montón de gente con libros bueno de mi libro me cambió la vida pero que no leí justo cuando estaba embarazada y buscaba darse otra una embarazada o sea cosas muy bajas de significado calla novia manda para casa nos quieres callar de alguna forma es difícil yo lo intento a menudo pero no es una broma fácil no, no me encanta me encanta ¿te has sentido excluido por estar en la distancia o no? hombre el calor te queremos Dani ¿quieres añadir algo? yo que sé cualquier cosa que no, no, no me gusta querías comentar y quieres estar allá quieres estar con vosotras no, no, no nos espera una rama ¿cómo? nos espera un verano de mucho curro un otoño también un otoño verano otoño yo quería no sé si a lo mejor para concluir puede ser un poco así como ocho pero me gustaría como una reflexión al final también para ver de qué manera un proyecto como Book Camping porque hemos empezado con el 15M entonces me gustaría ver cómo veis vosotras no vamos a hablar del 15M pero cómo veis que el proyecto Book Camping se introduce en un nuevo mundo que yo entiendo yo soy un optimista que estamos construyendo entonces ¿cómo? porque como una reflexión como más amplia no es un campo editorial sino ¿cómo veis que vosotras que esto se incorpora en una nueva manera de pensar incluso el día a día la sociedad la manera de relacionarnos la política bueno un poco todo es fácil es fácil hombre para mí se aporta algo que es eso la posibilidad como de el acceso al conocimiento libre ¿no? sí el conocimiento situado y generado por la comunidad ¿no? frente a la idea del autor más clásica ¿no? o romántica o del comisario ¿no? y después bueno lo que he comentado antes de la importancia de que encontremos relatos ¿no? que nos hagan que producir realidad ¿no? a través de herramientas de lugares de eso de palabras de narraciones ¿no? o sea que si no nos contamos nosotras nos cuentan es un poco como ese pulso ¿no? que bueno pueden ser cosas abstractas pero creo que con estas experiencias que estamos jugando ahí a testar pues creo que que pueden salir cosas ¿no? para mí es que es un proyecto ahora mismo que responde a un modelo de inteligencia colectiva que al principio está configurando una sociedad en red como nos originamos pues tiene todo que ver y creo que como lo compartimos todos no solamente el código de programación sino que también estamos compartiendo haciendo constantemente autocrítica y compartiendo esa autocrítica y también compartiendo las cosas buenas que hacemos creo que eso es fundamental la nueva forma de esa honestidad a la hora de poner en marcha proyectos y proyectos que son tan de colectivo son fundamentales ¿no? o sea que el propio bootcamping sea un código fuente en sí en todos sus aristas ¿no? el que sirva esa sociedad en red como herramienta no solamente como archivo ¿no? toda la experiencia pero también dejarnos contagiar por las propias mutaciones de todo ¿no? porque esto que te contaba del aniversario de repente como ok ¿tiene sentido seguir archivando o yo que sé y por ejemplo ahora con la marea verde que están promoviendo un proyecto de libros de texto y con licencias creados por los profesores pues sería muy guay poder poner la herramienta al servicio de esta difusión ¿no? que la van a necesitar obviamente porque es una cosa muy tocha que necesitar entonces pues a ver si pudiéramos eso ir mutando un poco con las diferentes mareas que es súper ambiciosa pero bueno nos deja un poquito que nosotros somos red ¿no? y formamos parte de la red ¿no? y queremos ser un modo de nodos y que otros nodos nos absorban en ese sentido ¿y cómo vivís? porque a mí también una cosa que me llama mucha atención como vivís el desarrollo de proyectos como este que enganchan tan de una forma tan potente un cambio subgeneracional con la profesionalidad ¿no? es decir que a mí me llama mucha atención es que yo podría ver como un pequeño paralelismo por ejemplo incluso con 5 ohmos ¿no? que son proyectos que tú haces porque te gustan y estás como súper metidos ¿no? y que entiendes que conectan de una manera diferente de entender las cosas pero que se van mezclando constantemente entre lo profesional lo personal lo político lo social entonces ¿cómo lo vivís? un poco eso porque claro no nace como un proyecto profesional es decir no nace vamos a profesional y entiendo como una empresa definida con objetivos claro pero eso me parece que son proyectos que cada vez más hay proyectos que nacen así y a veces son los proyectos incluso más interesantes entonces sin embargo nosotros como personas me gusta el hecho de que nos saturemos ¿no? yo también he planteado mucho eso si yo me estoy haciendo un proyecto buenísimo ¿no? buscando pero el hecho de que yo estoy desaturado haciendo ese proyecto como que me hace reflexionar que tú también antes hablabas de los presupuestos que no son reales todo eso entonces creo que es necesario como una reflexión en ese sentido de cómo podemos hacer esto de una manera lo más sana posible para que yo creo que en proyectos de este tipo dar en la correr mucho ¿no? que es lo que es como no tener miedo o sea el tiras para adelante lo aceptas todo pero después siempre tomas conciencia y no tienes miedo tampoco de dar marcha atrás para verlo con perspectiva yo creo que eso es fundamental en proyectos pues en todos estos que están surgiendo ahora que llevan mucho tiempo muchísimos proyectos que a los que nos hemos acercado ahora en Media Lab un referente un referente súper claro que son los compañeros de temas 98 que llevan un montón de años haciendo eso siendo pioneros en muchas cosas van hacia adelante y después se paran y dan marcha atrás para verlo eso es fundamental yo creo que en proyectos de este tipo y para valorar también y además que hacemos un trabajo y que yo creo que cubrimos cubrimos un espectro interesante y bueno ahora hay que ver cómo hacemos los proyectos sostenibles y cómo podemos porque a mí lo que me llama la atención y antes he salido un poco del debate en realidad las plataformas Google Book Camping están como muy por delante de cualquier plataforma que se hubiera imaginado las distribuidoras y las editoriales no es por hacer la pelota pero es así y eso es un tema que se está dando en muchos sectores y nace de una pasión de una convención de una que es ajena a los proyectos exactamente entonces a mí eso me da mucha atención y es curioso que luego bueno no lo quiero repetir pero creo que están asociados a un desgaste energético de ¿cómo estar en la periferia? si es decir nosotros estamos como ahí empujando los dinosaurios estamos trabajando nos pasamos bien me parece genial pasamos bien todo eso pero bueno los dinosaurios están ahí sí por eso te decía que a veces hay que pensar si es necesario consensuar con los dinosaurios o si es necesario o si es necesario eso ya lo que a mí me parece ha sido muy interesante intentarlo ¿no? es decir ver cómo dónde están esos mundos ¿cómo? ¿y qué opinas Dani de las dos cosas? es que es muy difícil yo creo que hay una yo veo una diferencia clave que creo que puede ser también bastante importante que es que no hacemos esto por dinero o un beneficio propio sino por una creencia en una cosa mejor digamos en hacer un mundo mejor o en cambiar las cosas y tal y bueno creo que eso puede ser la energía que nos que nos permita avanzar en este en este proyecto me recuerdo me recuerdo ahora lo que se decía ahí las acampadas al principio de vamos lento porque vamos lejos igual esto hay que ahora lo empezamos a vivir ¿no? en ese momento de euforia era ¡uh! ¿qué más? vamos lento porque vamos lejos pero ahora que que si queremos que vamos lento realmente porque queremos ir lejos pues no sé es que muchas ideas me da otra no me resulta fácil ahora yo estoy literalmente fascinado por este tipo de procesos y además me mola me parece se crean se generan conexiones que no se explican ¿no? pero yo creo que antes también un poco salía cuando hablabas del 15M se generan conexiones entre gente que está haciendo cosas que no se sabe de dónde salen aparte es muy excitante saberte parte de un cambio o sea no sabemos dónde nos va a llevar pero seguro que dentro de 10 años se notará algo el cambio porque hay mucha gente trabajando en la misma línea y tirando del barco entonces yo pienso en la gente de Conserva de Barcelona pienso en es que ya tengo miles de ejemplos claro yo antes vivía en otro objeto diferente ¿no? las vueltas abiertas y yo creo que si para algo ha servido el 15M que antes decía no vamos a meter no hay a saco pero si para algo ha servido es para que un montón de gente que estaba en esa periferia del no activismo pero del compartir ideas nos metiéramos a trabajar en otro tipo de proyectos no de activismo convencional pero sí que influyen y forman parte de ese cerebro común ¿no? Sí es interesante ver cómo se está generando porque viendo desde el punto de vista por ejemplo de los medios de comunicación de masa mucha gente ve como el 15M o este ni siquiera incluso creo que hay un cambio realmente lo que saben es que hay una crisis entienden que hay un cambio pero como la que las personas más activas saben que al igual que hay gente en la calle en realidad hay mucha actividad y eso es súper interesante pero no aparece en ningún lado no lo visibiliza y esa conexión que yo creo que surge a veces es cuando tú reconoces aquellas personas que están en ese mismo proceso que están generando cosas que transforman pero que están también en la calle porque nosotros también podemos ir a la calle pero que también existe este otro mundo que ahora mismo posiblemente no es tan visible yo creo no sé cómo lo veis vosotras y si conseguís por ejemplo transmitir esa sensación a otras personas a vuestros familiares a lo mejor a los amigos menos conectados es decir tú le puedes decir algo de 15M pero a lo mejor no le puedes decir esa sensación de que estamos transformando algo es que lo macro aquí o las reacciones en macro lo que esperan es pues que no se hubiera agotado a detener son las reacciones inmediatas no los resultados inmediatos entonces yo creo que a lo mejor nosotros somos micro en la cadena de trabajo o sea los macro serían las miles y cientos de personas que salen a manifestarse y los micro están metidos en una cueva trabajando pero no están micro porque se está ramando fuerte es lo que es decir yo al menos y después de muchos conflictos con lo que es el 15M no es el 15M de amarlo de odiarlo de que ahora no voy a esta manifestación porque no estoy o sea muchas contradicciones que yo creo que además muchos lo hemos vivido incluso vienen bien para el 15M exacto y además lo hemos compartido que eso yo creo que es un cambio muy estructural que ya se está provocando o sea porque yo creo que que el cambio está ahí y para mí la energía es esa hay cosas que son criticables hay cosas que se pueden mejorar pero no solamente el 15M sino de cada uno de los proyectos y de nuestros trabajos alimenticios y de nuestros y forma parte de esa construcción poco a poco también es positivista y muy excitante dani no tengo mucho que apostarle vamos a vamos cerrando entonces si claro pues le doy muchas gracias por a nosotros por acogernos por estar aquí y bueno entonces quedamos en octubre sí sí que nada pues gracias Dani un besito Dani hasta luego una cervecita ahora Dani para calor chao chao hasta luego hablamos mucho